Los Ángeles, en todo el mundo. Pero por eso que es otro perfil diferente a Madison, solo que en algún momento te eliminan y tú no te lo esperas, ¿tú cómo lo llevarías? Pues lo llevaría bien, amiga, porque es el público. Si el público quiso sacarme, es porque en algo fallé. El día de hoy, en la casa de los famosos, Aleska le confiesa a la bronca que se veía espectacular en su podcast que ellos estuvieron viendo todos desde la sala, con lo cual, Dalí le preguntó a Aleska, y ella cómo se veía, y pues mencionó que bien, pero que sí le faltó una cucharadita, haciendo referencia a que, pues, iba en bata, y que simplemente, pues, recién despertada, con lo cual a Melaza le da un poco de risa esto, de que ella estaba halagando a la bronca, y mientras tanto, Dalí, que iba, pues, en bata, le preguntó, ¿y yo cómo me veía? Posteriormente, lo que es Maripili, menciona que aquí, ella se siente bastante fuerte, porque tiene el apoyo de Puerto Rico, pero, además de esto, ella menciona que aquí, pues, ella es bastante conocida, porque estuvo en Touchset, quedando en tercer lugar, estuvo en, mira quién baila, quedando en segundo lugar, que le ganó Alicia Machado, y además de esto, Maripili confiesa que la ganadora, Madison, nadie la conocía, y que ella vino a la casa para solamente estar dos semanas, tanto así, que se le acabó la ropa, y la producción le tuvo que llevar más, menciona que es amiga suya, y se da cuenta que, no importa, si no eres conocida, porque puedes ganar, con lo cual, Cristina le menciona, ok, tienes el apoyo de Puerto Rico, y todo, pero, son perfiles diferentes, eres totalmente contraria, a Madison, pero ella menciona, que es muy conocida, y que sabe que la gente la respalda, y le pregunta a Cristina, y qué harías, si tú eres eliminada, la siguiente semana, y ella me dice, pues nada, solamente sé que la gente me sacaría, porque hice algo mal, y aprendería de mi error, pero no tendría culpa de nada, con lo cual Cristina se queda de, ok, te estás comparando, a que puede llegar lejos, porque mencionas, que aquí, la ganadora, fue nominada, segunda semana, y tú puedes llegar, pero tú no sabes realmente, si vas a regresar del Zoom, como puedes ver, Maripilli siempre dice, que Puerto Rico la respalda, y su gente, pero, aquí lo que manda es el público, que vota, independientemente de Puerto Rico, son más las personas, que van a estar, viendo esto, y queriendo fuera a Maripilli, ya que, sí, ya no todos, aguantan a Maripilli, dentro de la casa, y ni ella misma, pero aún sigue, con la esperanza, de que tiene mucha gente, y la respalda, porque la que no era conocida, Madison, ganó, así que ya puede llegar lejos, recuerda suscribirte al canal, para estar al tanto, y nos vemos en un próximo lugar, y nos vemos en el próximo lugar, ¡Gracias!